El libro de la educación Yo estoy aquí hablando de mi libro Aunque ganas no me faltan Si como suele decirse Somos hijos de nuestro tiempo Y consecuencia de la Educación que nos dieron Quiero hacer honor De la que recibí en casa de mis padres Que era la más sencilla Y la más sencilla y la generosidad tan significadas y manifestar ahora ante ustedes la gratitud que sea. He venido pues, antes que nada, a dar la misma votación del premio de su lugar. Dicho premio me resulta particularmente orgulloso por vincularme al nombre de uno de los mayores y los mayores escritores de nuestra ley. Estos días últimos he estado releyendo páginas desde el maestro, que sí, he vuelto a taparme con frases suyas, algunas suscariadas, que también a mí me van con un buen. Por ejemplo, aquellas caras de Montal y Rosa, que en comprar no la afirma, he vivido el mundo intensamente, pero literariamente. O aquella otra, al comienzo de las palabras de la tribu. Mi vida no ha sido más que literatura, reída o vivida. Y yo me atrevería a añadir que también literatura escrita, sin pretender con ello en el arrazar a quien reúne actos más plénicos. Otro escritor de primera línea, Rafael Chibres, que figura a sí mismo en la lista de nueve de ganadorados del premio, Martí Sumbra, consideraba que el novelista digno de conticar la atención ajena es aquel que aportó la convicción de Chibres. Y agrego que una mirada, para colgar su sentido exacto, necesita de un objeto actual digno. El mío, al componer patria, fueron las gentes de mi tierra bajada. Los hombres y las mujeres, los mayores y los jóvenes, los padres, las madres, los hijos, las hijas y demás vecinos, entre los cuales me crié y lo fui haciendo poco a poco la persona que con su carga de defectos soy en la actualidad. Todo esto que acabo de mencionar, ¿acaso no habría servido más que para cultivar una especie de amable costumbrismo? Una gravidad dolorosa, o dicho en otro modo, fue una gravidad sangrienta y terrible. Te he vivido de cerca el terrorismo y tal. A tal punto que no lo siento como un tema. Para mí es otra cosa. Una experiencia personal que me ha abarcado y que en más pocos momentos de mi vida me colocó a un paso de perder la confianza en el ser humano. He visto sufrimiento y lágrimas. He visto viudas y huérfanos. He visto de las calles de mi ciudad a la luchedumbre jalear al agresor y aplaudir y reclamar la práctica de la violencia. Mi memoria reúne silencios, complicidades, verdad, miedo. También, por fortuna, actitudes valientes y solidarias. Todo ello lo vuelve el malo, lo noble y lo ruin, repartido en innumerables historias que esperan ser alguna vez conocidas. En cuanto a mi mirada, ha sido y es principalmente literario. La patria de literatura me prestó una vez más sus ojos a observar el mundo de miel. El género novelesco le proporcionó una perspectiva. La de los hombres y mujeres concretos que conviven el mejor o peor a lo largo de varias décadas en un paisaje social cotidiano. Allí a donde no llega el historiador, el periodista, el sociólogo o el político, llega el novelista que por vía de la ficción nos abre paso a la intimidad de la gente, introduciéndonos en sus cocinas, en sus alcovas, en definitiva, en sus vidas privadas. No solo el dato ni la noticia, la estadística ni el análisis razonado, el pintero donde hunde, se confunde su pluma novelista. Sino la verdad humilde, acaso conmovedora. El individuo con su nombre propio, sus tribulaciones, su inventaria, su vaso de vida. Pero mi mirada por ser primordialmente literaria no consiste tan solo en el guardia articulado por mayor o menor extensión.